Juventud Que va muy adentro de mi corazón Juventud En sueño de oro Mensaje sonoro Que en mi pecho herido Dejaste un vacío Y en el mundo vivo sin fe ni ambición Los años de mi vida van pasando Y ya empiezan mis sienes a blanquear Divina juventud me vas dejando Y hoy me resté en tu ausencia recordar A la tierra donde vi la luz del día Y sus campos donde mi niñez jugué El cariño de la santa madre mía Y los besos de la mujer que adoré Los años de mi vida van pasando Y ya empiezan mis sienes a blanquear Divina juventud me vas dejando Y hoy me resté en tu ausencia recordar A la tierra donde vi la luz del día Y sus campos donde mi niñez jugué El cariño de la santa madre mía Y los besos de la mujer que adoré Juventud Juventud Divino tesoro En sueño de oro Que en mi pecho herido Dejaste un vacío Y en el mundo vivo Sin fe ni ambición Dejaste un vacío Dejaste un vacío Gracias por ver el video.